¿Qué tal amigos de Aventura Off-Road? En esta ocasión estamos inaugurando un nuevo proyecto, el programa se llama After Roots, que lo que quiere decir, como dice aquí el bien del logotipo, es lo que pasa después de la ruta. Es un poquito la reseña con algunos de los pilotos, patrocinadores, amigos que comparten con nosotros la brecha y pues en esta ocasión tenemos algunas de las entrevistas que hicimos al final del Correcaminazo 2021, que dicho de paso fue un gran evento, se contó con todo el apoyo por parte de las autoridades y los protocolos de salud que se fueron inaugurando para que este proyecto se llevara a cabo y los 200 pilotos inscritos tuvieran un muy buen trayecto y el mejor desenlace fue llegar a Rincón del Montero. La ruta fue la Saltillo-Parras con 239 kilómetros, una ruta de mucha velocidad que ya lleva varios años y que siempre nos ha dado ejemplos de diversión, de adrenalina, de mucho polvo. Por ahí inclusive ya tengo que regresar a la VT Díaz-Gecko, la fotografía que nos mandaron, donde se nota cómo me estaba yo llevando toda la sierra en la cara, cosa que agradezco mucho. Vamos a ver un poquito, un resumen rápido de lo que fue la ruta, para que podamos platicar con los pilotos y algunas de las personas que pude cerrar ya en Rincón del Montero. Esto es After Roots, bienvenidos. After Roots, bienvenidos. Nosotros este año fue un evento el cual se hizo para que los pilotos lo disfrutaran y sobre todo que únicamente pagaron sus gastos, pero no se les agregó nada, ni un jersey ni nada, para que pues obviamente asistieran y fue un éxito total. Tuvimos gente desde Culiacán, desde Houston, Texas, a muchas partes a nivel nacional, Tomón. Mucho por año. Mucho por año que realmente... Una ruta muy local. Exactamente, entonces nos asombró muchísimo que la gente se dio el tiempo y todo de venir, muchísima gente de Nuevo León, de Reynosa, Sabina, de Tamaulipas, pues básicamente de todo el estado. Nos fue muy bien, todo a su sana distancia. Afortunadamente no tuvimos aglomeraciones, no hubo complicaciones. Como ustedes pudieron ver, fue una salida muy ordenada, muy, muy ordenada. Desde las 8 de la mañana, 8.45, no permitimos que nadie se parara en la agencia Canam, que fue la agencia que nos apoyó para el tema de la salida. Llegaban dos o tres caritas y le dábamos su box launch y adelante, ¿verdad? Les dábamos ahí el empujoncito para que ya se fueran a la sierra. Y obviamente, tratamos mucho de que no se juntara la gente, ¿verdad? Lo logramos, gracias a Dios. Fue algo nuevo para todos. Es algo muy difícil, muy diferente porque, pues bueno, los teléfonos no dejaban de sonar, los WhatsApp y todo, porque al final del día, pues bajarle la ruta a más de 200 pilotos y que, bueno, se la mandamos por WhatsApp y que no entendían cómo bajarla en sus GPS, en su Raycomand, en sus aparatos respectivos. Batallamos demasiado, pero, pues bueno, al final del día lo logramos porque, pues bueno, tratamos de ser muy ordenados y respetamos mucho el tema de, pues bueno, los protocolos de seguridad. Amigos, pues ya la historia del Correcaminazo 2021 llegó a su fin, casi a su fin, porque ahí hay las historias que a veces no conocemos y ahorita aquí mi compadre nos lo va a decir, es pues que todavía falta el regreso porque hay quien hace ruta también. Hicimos la Saltillo Parras, ahora va la Parra Saltillo. Pero bueno, antes que nada, mi compadre, pues preséntate, por favor. Hola, hola, ¿cómo están todos? Saludos a todos, mi nombre es Fernando Montano, de Raptor Saltillo. Andamos aquí en Saltillo Parras, Correcaminazo, excelente evento. Y de este lado tengo a Sergio Martínez, somos de Saltillo Extreme, aquí andamos en la ruta del Correcaminazo. Yo tengo poco en este ambiente, muy padre, nos venimos rodando, nos vamos a regresar rodando, a ver si alcanzamos a llegar al Super Bowl. Yo sé que en el caso Raptors y en tu caso personal, pues ya eres un piloto de muchos años, cuatrimoto aparte, que tiene una exigencia muy distinta, más control de balanceo y demás. No vamos a dar aquí una cátedra que nos podrías dar de paso, déjenles yo, que el señor sí sabe andar en cuatri, pero es que manejar en desierto y manejar en Coahuila no es cualquier papa, tiene su técnica. Sí, la verdad, esta ruta para mí es una de las rutas que demanda más al manejo y al vehículo. Las experiencias que he tenido en esta ruta, que la hemos rodado ya de tiempo, varios años, este, ha habido averías, ha habido quedados, ha habido de todo en esta ruta. Para mí, no me la pierdo porque es una ruta que demanda el manejo, demanda el vehículo y te llama a tus habilidades, a tu destreza para salir con éxito en la ruta. Entonces, sí, como dices tú, la cuatri, pues sí demanda más un poquito, o sea, digo, andamos en lo mismo, pero a mí me gusta, me encanta esta ruta, la hice dos veces porque hice Coahuila Mil este año, este, me encanta. A mí me invitan a venir a Parras por ese camino, excelente, excelente. Gracias a Dios nos ha ido bien, nos fue bien este año, salimos ilesos, salimos sin averías, solamente una ponchadura y fregón. Sí es muy importante tener alguna aplicación o un GPS que te ayude a ubicarte, a trazar la ruta y poder salir porque entre brechas igual te pierdes y andas a la vuelta y vuelta y no sales. Entonces, sí es muy importante el tener una aplicación o algo que te ayude con el GPS y pues andamos aquí experimentando otras nuevas experiencias, que es nuevas aventuras. Sin lugar a dudas, fue una ruta con muchísima, muchísima actividad, muy rápida, y con todo y todo se hicieron varias paradas para disfrutar en los momentos de estar los grupos en la sierra. Hubo muchos protocolos de seguridad para que no salían todos juntos y evitar los aglomeramientos, pues cosa que funcionó. Y bueno, por ejemplo, la última etapa, cuando llegamos en lugar de ir al Serpentín, que es a la izquierda, le dimos a la derecha, como se puede ver en el mapa, pues eso ayudó muchísimo porque la parte de la derecha yo no la había hecho, por ahí gente de Raptors tuvo a bien platicarme que esa ruta hace seis años ya se había hecho, yo no la conocía y se me hizo muy interesante, muy divertida, porque había muchos bumpers y ya de noche, bueno, pues también le da un poco de adrenalina y de cierre. Pero aquí un poquito más de los comentarios por parte de alguno de los pilotos que nos estuvimos platicando y de las experiencias que tuvimos. Pues siguiendo, platicando y levantando un poquito las experiencias y las anécdotas de los pilotos en el Correcaminazo 2021 y bueno, parte de este proyecto de After Root. Pero ¿qué creen? Pues aparte, pues Villas Gecko ya llegó hasta acá, vino rodando y pues rodaron como si fuera rally, mi compadre, que el tremendo. Digo, no por la velocidad, aclaro, por la constancia, porque bueno, fuera que diera velocidad el carro que traía, compadre. El día Rodrigo Treviño de Arteaga, este, aquí con mi amigo tremendo, este, estamos, pues ya en el after time de la ruta que nos aventamos el día de ayer, muy padre, pedazos muy técnicos, pedazos muy divertidos de velocidad, este, lo pasamos muy, muy bien. Muchas gracias, tremendo, qué gusto verte. Saludos a todos. Pues sí, como dijo mi estimado Ramoncito, pues estamos aquí arrancando ya el proyecto para empezar con las Villas, con la pensión de Villas Gecko acá en Arteaga. Estamos ahorita ya terminando de definir lo que es el, ¿cómo se llama?, el terreno. Ya tenemos por ahí definidas las cantidades de bodegas y bueno, pues vamos a empezar a mandar algo de información a la raza de aquí, en el grupo de pilotos, ya nos dio chance por aquí mi estimado Julio. Y este, vamos a hacer una serie de rifas y pues a manejar precios de pre-venta, entonces espero que podamos satisfacer al 100% aquí a la raza de Saltillo. Y ahora regreso otra vez un poco más a la velocidad, ya con, pues ya con varias amistades que voy conociendo. Este, muy padre, la verdad nos entretiene mucho y pues también somos tremendo, también es crablero, es de la raza gipera, este, y veníamos a mitad de camino, cuando veníamos solos veíamos unas lomitas de laja muy bonitas, ya queríamos meterle el logo al Defender y ponernos a subir ahí, ponernos a trepar lomas, o nos volteábamos o lo quebrábamos, y pues no, sí está peligroso. Este, no, nos la pasamos muy bien, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, ya compartimos un poquito la brecha, de hecho ahí, en lo que estamos platicando, vieron imágenes precisamente de la unidad que andaban rodando, que pudimos capturar, cuando andaban en la búsqueda de sus compañeros, que resultó que al final estaban atrás. Entonces nunca, nunca, ¿no? Un hora y media los cabrones atrás, llegaban todos en pinches empanizados, en otros acafres que se había bañado, si la madre era. Pero es parte de lo que se vive en este tipo de cosas. Pues muchas gracias, tremendo, un placer como siempre, un gusto también conocerte, y bueno, pues sigamos viendo un poquito las aventuras del Correcaminazo 2021. Bueno, ya por último, pues ya estamos próximos a agarrar el avión, estamos aquí en el aeropuerto de Monterrey, ya terminamos lo que fue la cobertura. Muchas gracias a Bikes and Boats, muchas gracias a Canam por su patrocinio, la amistad, y sobre todo de los pilotos que tuvieron la oportunidad, tuvimos la oportunidad de convivir con ellos, que pudimos ser copilotos con algunos de los motoclubs. Ahí a los cuatreros, un saludo a los cerdos salvajes, también un gran saludo. Por ahí también tuvimos la oportunidad de saludar a los mismos armadillos, bueno, algunos de los armadillos. Robert también, muchas gracias por todo el apoyo. Ya llegamos a nos y salvos a Saltillo. Después de todo, a la oficina de, a la OCB, que es la oficina de convenciones y visitantes de ahí de Parras, por todo el apoyo. Miguel, te agradezco muchísimo a todas las autoridades, tuvimos la oportunidad de estar juntas con ellos. Y en fin, a toda la gente que hizo la realidad este Correcaminazo 2021, esto es After Roots, es un modelo que irá evolucionando con la idea de que los pilotos nos den de primera fuente y pues prácticamente después de haberlo vivido, la experiencia y que nos han compartido pues de todo un poco. Los dejo con estas últimas imágenes, nos estamos viendo, esto es After Roots en Aventura Offroad TV. Y los espero el miércoles, va a haber un programa de Pasión Offroad Sin Límites, un proyecto también nuevo que se está sumando para ofrecernos lo mejor del offroad de competencia, con el apoyo y guía de para lo que es para mí un comunicador muy especializado, que se la sabe a todas, mi buen Edgar de la revista 360 Sin Límites. Ahí nos vemos, 8.30 el miércoles y el jueves el programa especial del Correcaminazo. Vamos a ver ya el programa. Aquí los dejo con lo que sería parte del resumen que ya verán después en el reporte, en el noticiero de Aventura Offroad, de cómo nos fue. Y bueno, eso es todo, ya saben, esto es After Roots con Aventura Offroad. Y pues vámonos porque ya mi avión, ya, 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 si no me quedo. Ahí nos vemos. Una barra que se nos quebró, pero aquí ya le dimos la solución. Ismael, como siempre, estorbando todo, todo el tiempo. Solución perra. Solución perra. Aquí le dimos la barra. En lugar de la barra, le pusimos la banda para poderle llegar a Parras. Vámonos, fuga. Fuga. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video